¡Hey! ¿Qué pasa, cocinillas? Bienvenidos a Cocina con Máximo, donde las recetas son fáciles, rápidas y deliciosas. Hoy traigo algo que os va a hacer salivar, porque vamos a preparar unas tiras de pollo al limón con una guarnición de patatas al ajillo. Un plato 10 que vais a flipar, así que agarra tu delantal y vámonos directo a la acción. Primero, tenemos 4 pechugas de pollo que vamos a cortar en tiras. No hace falta ser muy precisos. Deja que las tiras sean como quieran. Ahora, todas esas tiras las echamos en un bol y aquí empieza la magia. Un poco de sal. Pimienta al gusto. Una cucharada de pimentón picante y otra de cebolla granulada. Un buen chorrito de aceite de oliva y a mezclar. Queremos que el pollo se impregne bien de todo ese sabor. Ahora vamos a añadir 3 huevos y, de nuevo, a mezclar. Aquí va el primer truco del chef. Si tienes tiempo, deja el pollo marinar por más de una hora. Cuanto más tiempo, mejor se va a impregnar de sabor. El pollo te lo va a agradecer. Ya lo tenemos listo para irse a la nevera. Por lo menos, una horita. Mientras esperamos, pasemos a las patatas. Pelamos nuestras patatas. Las lavamos bien y las cortamos en trozos medianos. Las colocamos en un bol y las tapamos con papel film. Truco de microondas. Hazle unos agujeros al papel film con un cuchillo y a calentar 10 minutos a máxima potencia. A los 5 minutos, destapa y mueve un poco las patatas para que se cocinen parejo. No queremos que se cocinen del todo porque después van a pasar por la sartén. La clave es dejarlas un poco tiernas. Mientras se hacen las patatas, vamos con la salsa de limón. En un caso, echamos 400 mililitros de caldo de pollo, el jugo de 2 limones, 2 cucharadas de vinagre, 4 de azúcar, 2 de miel y 2 de maicena. Lo mezclamos todo hasta que la maicena se disuelva bien. Un poco de sal y lo ponemos al fuego a temperatura media alta. Vamos removiendo y cuando veas que espesa, es hora de retirarlo del fuego. Por cierto, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Y si quieres que Máximo prepare alguna receta en particular, déjalo en los comentarios. Y ya que estás por ahí, dale a like y suscríbete, que es gratis y no te pierdes nada. Volvamos al pollo. Mientras está en la nevera, vamos a preparar el pan rallado. Echamos una cucharada de ajo en polvo, otra de perejil picado y otra de pimentón dulce al pan rallado. Mezclamos bien y lo dejamos listo. Sacamos el pollo de la nevera, lo pasamos por el pan rallado y lo reservamos en un plato. Ahora viene lo bueno. En una sartén con bastante aceite de girasol, cuando esté bien caliente, freímos las tiras de pollo hasta que estén doradas. Truco aquí, no llenes la sartén de golpe. Dale espacio al pollo para que se fría parejo y no se baje la temperatura del aceite. Para terminar las patatas, echamos aceite de oliva en una sartén y doramos seis dientes de ajo, bien picaditos. Cuando estén dorados, añadimos las patatas. Remueve bien. Queremos que las patatas cojan todo ese saborcito del ajo. Un poco de sal. Pimienta al gusto. Ahora, una cucharada de romero y otra de orégano, removemos y cocinamos un par de minutos más. Y aquí va el toque final, 200 mililitros de vino blanco. Tapamos la sartén y cocinamos hasta que el vino se haya reducido y las patatas estén tiernas. Ya está todo listo. Servimos unas cuantas tiras de pollo, unas buenas patatas al ajillo y le echamos la salsa de limón por encima. Un poco de perejil picado para decorar y listo. Nos vemos en la próxima cocinitas. Y recuerda que aquí en Cocina con Máximo siempre hay algo delicioso esperando. Hasta la próxima. Que aproveche rico rico.